Hace un par de días estábamos navegando por TikTok y nos apareció un TikTok que se había vuelto viral porque era una persona que había comprado un plato en específico de 500 grados que ya es un restaurante ya muy habitual en este canal la primera vez que creo que compramos en ese restaurante fue la torta más cara que habíamos encontrado que fue la torta de chocolate y bueno, la polémica en este video viral era de que si valía o no valía la pena pagar tanto por lo que te ofrecían en ese plato que básicamente era un plato en base a palta y otras cosas también pero sobre todo era palta y los comentarios estaban divididos unos decían que si valía la pena otros decían que no valía la pena así que hoy vamos a pedir ese plato vamos a ver cuánto viene, cómo es qué ingredientes vienen aparte de la palta y cuánto cuesta exactamente ustedes saben que el precio de la palta o bueno, conocido como aguacate en otros países puede variar un montón puedes conseguirlo creo que desde 5 soles o 6 soles el kilo hasta incluso 12, 14 dependiendo mucho de la temporada y justamente el plato que nosotros vamos a comprar se llama bombita de palta o sea, yo me imagino que debe ser como una palta rellena con otros ingredientes no sé, pero igual por el precio que nos están cobrando sí me llama mucho la atención qué otros ingredientes tiene que haber para que el precio sea tan elevado pero antes de comenzar con el video les queremos contar que la fan número 1 de esta semana es Adriana Torres Napp y si tú también quieres aparecer en nuestra pared solamente nos tienes que seguir en nuestro Instagram darle like y comentar nuestras fotos ahora sí, comencemos ya, ya estamos en el restaurante y ahora tenemos que buscar el plato ojalá que esté porque ahí nos ha pasado otras veces en las que estamos buscando algún plato en específico y oh casualidad en ese momento el restaurante no quiere atendernos o no esté el plato acá hay una palta a la brasa que bueno, también está carita así que pónganlo en los comentarios y también les gustaría que veamos este plato porque nunca me hubiera imaginado una palta a la brasa o sea que le ponen en la brasa o qué ya, acá está bombita de palta meat love cheddar tocino ahumado barbecue y choclitos tostados todo eso a 39 soles y la verdad es que la foto se ve extraño o sea tú lo ves y ni por acá pensarías que hay una palta o por qué le dicen bombita de palta ya nos llegó el pedido de la bombita de palta de 500 grados como saben el chef es Jaime Pesaque es un chef muy reconocido y obviamente creo que está de más para los 300 mil que somos en este canal pero para los nuevos hashtag esto no es publicidad como pueden ver la bombita de palta nos costó 39 soles exactos y nos viene en esta bolsa como siempre siempre viene de la misma bolsa de este restaurante no pesa nada no pesa absolutamente nada ahorita nos rompas o algo por eso sí el olor traspasa toda la bolsa que está bien sellada y huele como a cebolla como pizza sí y ahora vamos a abrir y vamos a ver la realidad de este plato a ver cómo es cómo es la presentación para comenzar nos viene solamente este tupper de acá esto es lo único que nos viene este tupper de aquí y ahí no nos viene nada más es tremenda bolsota para este tupper de acá como pueden ver nosotros estamos igual de intrigados que ustedes todavía porque no vemos qué hay adentro porque se ha empañado un poquito el plástico de acá quieres tener hasta 25 soles de descuento para comer esto esto o esto pues solamente utiliza nuestro código desbalanceados en rapi código válido solo si eres usuario nuevo en la aplicación no era necesario hacer esto pero se ve más profesional una publicidad cuando se habla más rápido al final ok abrimos y es esto de acá como pueden ver si es una bombita parece que tiene como tocino esto es tocino esto parece algún ah es salsa barbecue por aquí tenemos el choclo y estas especies por acá que podemos ver que son verdes pero algo que si ustedes no están captando muy bien es el olor que en verdad si está muy bueno se nos está haciendo agua a la boca porque huele como a huele dulcecito eso es de la barbecue pero como a ahumado si 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 nos da mucha curiosidad saber cuánto es que pesa esta bombita de palta porque no está tan grande la verdad está está pequeña así que vamos a ver cuánto pesa exactamente ya saben que es clásico en este canal nuestra famosa balanza y obviamente hemos descontado el peso del plato en la balanza y pesa exactamente con todo y los choclitos 304 gramos ustedes que opinan está bien el peso de 300 gramos para la bombita uy que se está chorreando todo el juguito de acá yo creo que está bien si o sea no está tan miniatura como pueden ver es un plato chiquito y abarca gran parte del centro obviamente la cosa cambia si lo pusiéramos en un plato normal en un plato del que comemos normalmente ahí si creo que esto se vería muy chiquito ya se está haciendo agua a la boca así que no podemos esperar más para probar hay que empezar probando el choclo que está por acá se ve rico está como jugosito es un choclo con bastante barbecue ¿puede ser? creo que sí incluso como que mezclan el choclo americano con el choclo tradicional o sea con el que nosotros normalmente comemos acá y en serio se ve muy rico a ver vamos a probar mmm el choclo está buenazo está muy jugosito tiene como un sabor a varias especies o sea una mezcla y también se le siente un montón el dulcecito clásico del choclo a ver si es una mezcla de muchísimos sabores sabe como a ajo ajá tiene sabor dulce tanto del choclo como de la salsa barbecue es una mezcla es un choclo no tan habitual no estamos tan acostumbrados a comer algo así con tantas especias pero está rico en el video que vimos en tiktok hacían algo cortaban esta bombita por la mitad para ver todo lo que tenían así que nosotros vamos a hacer lo mismo a ver intenta partirlo por la mitad para ver donde está la palta porque es bombita de palta veamos ya definitivamente esto es tocino ahumado si bueno está súper fácil de cortar no he tenido ningún tipo de problema a ver ahí está toda la palta ah bueno ya si si es bombita de palta efectivamente está súper relleno de palta bueno como pueden ver está recubierto de tocino también la salsa barbecue estoy sufriendo mucho haciendo este video porque tengo que contarles todo lo que estoy viendo antes de comer y en verdad estoy salivando yo no puedo hablar huele buenazo ya miren aquí tiene el tocino ahumado aquí está por debajo tiene carne esto es carne y adentro está toda la palta obviamente es relleno de palta y en la descripción también nos decían que tenía queso cheddar y eso sí es lo que no hemos encontrado no estamos viendo el queso cheddar miren estamos buscando por dentro de la palta creo que esto es el queso ah sí mira que es el queso creo está como mezclado y ahora sí un buen bocado para probar ahí está ¿qué pasó? ¿está bueno? lo que más sobresale definitivamente es el tocino porque como está envuelto todo en el tocino obviamente han utilizado muchísimo más tocino algo que así no le sentí mucho el sabor fue a la carne siento que se deshizo al toque al igual que la palta pero la combinación del tocino con la palta y esa salsa barbecue está muy pero muy rico siento que apenas lo voy a cortar se va a deshacer todo y no voy a poder cortarlo bien porque tiene mucha palta por dentro a ver sí se deshizo ya vamos a darle un buen bocado ahí está definitivamente el sabor del tocino es lo que sobresale en toda la bombita y como está ahumado tiene un sabor especial y creo que la carne sí se pierde bastante no he sentido tanto la carne creo que es porque la carne está muy pero muy delgadita es una capa súper ligera más que delgadita puede que no esté tan sazonada el sabor no es tan fuerte en cambio el sabor del tocino se come a la carne y la palta creo que también complementa bastante al tocino es un sabor suavecito también la consistencia suavecita pero creo que la estrella acá es el tocino no tanto la palta yo le diría bombita de tocino sí ahora voy a aprovechar que pati está con la cámara en la mano así que voy a dar unas cuantas probaditas ahí sí mira quiero probar solamente la carne para ver si tiene mucho sabor no tiene nada de sabor le voy a quitar el tocino le voy a quitar todo pueden ver aquí está la carne sin nada a ver vamos a probarla sí está suavecita pero el sabor también o sea me refería a que la textura está suavecita pero también el sabor está suavecito no pero también también está buena está muy buena sí 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 cuánto le pondrías mira del 1 al 10 yo le pongo en sabor un 9 porque está muy rica ya pero creo que en cuestión de tamaño creo que me queda pequeña porque o sea esto podría pasar como una entrada más que como un plato de fondo pero el sabor completamente es un 9 porque tiene bastante sabor y está rica solo que el tamaño es la desventaja tú cuánto le pondrías a la bombita también le pondrías 9 o menos o más en cuanto a sabor sí yo le pongo un 9.5 porque la combinación 1 9.5 ¿cómo es eso? un 9.5 porque la combinación de todos los ingredientes están buenazos pero sí en cuanto al tamaño y el precio sí como que ahí la doy un poquito porque en verdad estéticamente está muy bonita el sabor está muy bueno también no está grasosa bueno ya desaparecimos el plato en menos de un minuto creo creo que en total cada uno ha comido como que cuatro pedacitos o cinco pedacitos a lo mucho pero igual para uno creo que también es muy poquito a menos que comas poquito pero con nuestro tamaño de estómago ahí sí no nos vamos a llenar en cuanto a sabor indiscutiblemente si está muy rico no podemos negarlo pero a ver al final sí tengo que destacar que se huele un poco amargo como que al final el sabor es un poquito amargo puede ser por alguno de los ingredientes que no he utilizado no estamos muy seguros en eso si no todo fue tan dulce por la salsa barbecue de ahí como que se volvió amargo solamente es un punto a destacar pero ya saben cada vez que se trata de estos platos que son poquitos pero de mucha calidad o sea que son muy ricos siempre existe este debate entre lo que prefieres cantidad o calidad en este caso yo la compraría como que normalmente si es que estuviera no sé 29 soles 30 soles pero hasta 40 casi 40 soles ahí como que ya la pienso bastante definitivamente el precio hace que tengas que pensar una o dos o hasta tres veces antes de comprarla pero recuerden que nuestra opinión es subjetiva así que ustedes pongan en los comentarios que opinan ¿comprarían esta bombita de palta por 39 soles? bueno chicos esto fue todo por el video de esta semana esperamos que les haya gustado y si te gustó no te olvides dejar tu like y suscribirte y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram que va a aparecer por acá para que puedas estar al tanto de todo lo que nos sucede día a día y como siempre también va a aparecer en un comentario fijado todas nuestras otras redes sociales nos vemos en un próximo video y chao